Hola a todos, hoy les voy a explicar cómo se hace el ajuste del ángulo de los álabes en el rotor and flow. Necesitaremos solamente de dos herramientas, un nivel digital y una llave Allen de 4 milímetros. El primer paso es posicionar el nivel digital sobre el rotor y reiniciar el cero. Esto elimina la necesidad de que su equipo esté nivelado. Luego, el nivel se debe posicionar en el lado plano del álabe. Se debe comenzar apretando el primer perno de fijación, recordando que la tolerancia para el ajuste del ángulo es de medio grado. Esta tolerancia de ajuste del ángulo de operación ha sido determinada por la ingeniería de FAN-TR y asegura que el equipo funcione bajo las condiciones deseadas. Repetimos la operación en todos los álabes del rotor, siempre apretando los pernos de fijación correspondientes. No es una operación que requiera mucha fuerza y se puede hacer manualmente. Esto es suficiente para mantener el álabe en la posición correcta. Es importante revisar todos los álabes después del ajuste para asegurarse de que el ángulo de operación no se haya desplazado. Si se ha superado la tolerancia en alguno de los álabes, es necesario aflojar los pernos y repetir la operación. Como podemos observar, es un procedimiento relativamente sencillo, pero de gran importancia para el funcionamiento del equipo, ya que está estrechamente vinculado a su punto de operación. Si no se realiza correctamente, pueden generarse niveles de vibración altos, entre otros problemas. Espero que hayan disfrutado del video.